Quipú, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Casa del Moral Es un símbolo de la arquitectura civil colonial de Arequipa La Casa del Moral, es un magnífico ejemplo de casas coloniales de aquella época, en Arequipa Es una hermosa mansión, con salones de gran lujo y muebles típicos Esta hermosa casona solariega, construida en el siglo XVIII, se muestra hoy en todo su esplendor a visitantes La Casa del Moral, es también una clara evidencia del significado de la acción de restauración y conservación Tan necesarios para la permanencia de estos bienes Particularmente en lugares como Arequipa, sometidos a imprevisibles embates telúricos De los que un claro ejemplo, fue el terremoto de junio del 2001 Yo por ti la mala vida Más te mostraste sin fiel Desde tu separación Desde tu separación La tristeza no me deja La tristeza no me deja Olvidar lo que hiciera mientras Olvidar lo que hiciera mientras Pero el corazón se queja Pero el corazón se queja Siempre voy Padeciendo Pesares Melancolía Y yo Grando noche y día Quipú Dedicado al Perú y sus amigos